Yo presenté el proyecto de adhesión porque Rawson en particular está viviendo una situación compleja y crítica y se requiere de algunas medidas extraordinarias que sería importante en ese sentido la aprobación de esta adhesión porque los comercios estarían de alguna manera protegidos con algunas medidas impositivas y tributarias, con algunas medidas que tienen que ver con juicios, con deudas. Esperamos tener el acompañamiento de todos los bloques y por supuesto del Poder Ejecutivo que va a tener que llevar adelante la implementación si es que nos adherimos de esta ordenanza y de esta ley a nivel local. Yo en particular tengo una estrecha relación con la Cámara de Comercio de hace muchos años y en ese sentido hemos tenido reuniones por la EC1098, por este tema, con el Presidente, con la Comisión y también ha sido un pedido de la Cámara de Comercio de Rawson de que avancemos en este tipo de iniciativas, así que contamos con el aval de la misma, hemos hablado con el Presidente Miguel Larrauri que en ese sentido está contento de que lo hayamos presentado y lo hemos conversado y trabajado también en conjunto con la Cámara porque no se pueden tomar medidas unilaterales sino que tienen que ser consensuadas, por supuesto.